¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. En el vídeo de hoy continuamos con nuestra serie A Fondo, donde damos información completa, actualizada y basada en ciencia sobre especies comunes en el acuarismo. Hoy hablaremos de otro pez muy conocido en el hobby y que es parte de muchas discusiones. El día de hoy hablaremos del japonés Goldfish o Caracius Auratus. Comenzamos con la historia de este pez. Esto es un poco complicado. Sabemos que es una especie creada por el hombre a través de cruza selectiva y que se originó en China y se ha criado como pez ornamental durante 500 años. Algunos artículos citan a Linneus como autor de su primera descripción. Hay que aclarar, independientemente de cuánto tenga de conocido el pez, el crédito y el nombre, se lo pone la persona que lo describe y lo publica. Ahora, Linneus lo describió en 1758. Estuvimos buscando y buscando la publicación donde lo escribe. Pues encontramos que Carl Linneus en 1735 publicó System Nature. Su última edición y la más importante fue en 1758 con su versión final. Quizás ustedes están pensando, ok, ¿y a mí qué? ¿Un señor publicó un libro con un nombre raro? Bueno, pues ese libro con ese nombre raro es el que puso el sistema con el que se clasifican los seres vivos en la actualidad. Reino, clase, orden, género y especie. O sea, de que este pez tiene mucho tiempo de escrito y mucho tiempo de ser conocido. Esperemos les haya gustado esta pequeña lección de cultura general. Por lo mismo, no podemos darles la descripción original que tenía este pez. Y considerando la cantidad de tipos que hay, ni intentaremos hacer una nosotros. Lo que sí podemos decirles es, el japonés común, el chubunkin, el cometa, moro, telescopio, celestial, ojo de burbuja, etcétera, todos son japoneses. Y lo que comentaremos, porque a veces preguntan por los cuidados de uno en específico, y pues todos forman parte de la misma especie. Por lo que todo lo que mencionaremos aplica para todos estos peces. Pasamos a su alimentación. Aquí les recordamos que este es un pez criado en cautiverio y es considerado una plaga. Pero eso lo veremos en la parte de tipo de acuario y en agua. Encontramos un estudio que menciona que en el oeste de Australia se encontró que su principal alimento eran detritos, compuestos principalmente por alga verde azul, conocida por nosotros como cianobacteria. Otro estudio en Irak, igual de peces salvajes, encontró que el 60% de su dieta eran diatomeas, 20% alga verde, 5% cianobacteria y 15% soplankton como la dapnea. Estos fueron los dos estudios que encontramos sobre el goldfish en estado salvaje. Hasta aquí queda claro que es un pez predominantemente vegetariano. Ahora pasaremos a los estudios que hay sobre alimentación óptima del goldfish. Se realizó un estudio con larvas de goldfish donde se probó nauplios de artemia, nauplios de artemia y dieta seca en proporciones iguales y por último dieta seca únicamente. Las mejores supervivencias y crecimiento fueron para los que fueron alimentados con nauplios solos o nauplios con dieta seca. Además de esto se encontró que los peces con 100% de dieta seca presentaron anormalidades en el hígado. Otro estudio analizó la cantidad de proteína óptima en la dieta del goldfish. Se probaron 21.2, 25.3, 28.9, 31.1 y 34.5 de proteína utilizando una mezcla de harina de pescado y caseína. En este estudio se encontró que el valor proteico óptimo para este pez es de 28.9, aunque también concluyen que valores superiores de proteína eran innecesarios ya que este pez podría también estarse alimentando de la diota del estanque. Otro estudio analizó igual la cantidad de proteína con la diferencia de que aquí se encontró que la dieta más alta en proteína, que fue 42.53%, fue la que dio mejores resultados, pero en este estudio también se analizó la cantidad de grasa que contenía la dieta. Y esta dieta alta en proteína tenía la mayor cantidad de grasa, que era un 7.91%, lo cual, como mencionan en el artículo, describe el rol de las combinaciones grasa proteína para el uso del alimento y el crecimiento del pez. También sabemos que lo que todos van a querer saber es cómo hacer que sus peces tengan el mejor color. De acuerdo a un artículo, la mejor coloración para goldfish fue con comida suplementada con chlorella burglaris y con cianobacteria se obtuvo un tinte rojizo para los peces. En cuanto a la frecuencia, encontramos reportes de que 4 veces al día da el mejor crecimiento, esto al compararlo con 1, 3 y 6 veces al día. Ahora pasamos al tamaño del acuario recomendado. Encontramos estudios que buscan exactamente eso, la mejor densidad poblacional para el crecimiento y supervivencia. En el estudio se probaron densidades de 300, 400, 500 y 600 peces por metro cúbico. Además, citan a otros dos estudios que probaron densidades de 200, 100 y 50 peces por metro cúbico. En el estudio que citamos, se metieron goldfish de 2.2 centímetros de largo a peceras de 40 litros en las diferentes densidades poblacionales y se encontraron que la mejor densidad poblacional para el crecimiento del pez fue de 300 peces por metro cúbico. Además, en los artículos citados con menores densidades encontraron que la mejor densidad fue la mayor de 200 peces por metro cúbico, por lo que se puede concluir que entre 200 y 300 peces por metro cúbico sería la densidad ideal, es decir, 12 peces por acuario de 40 litros para peces de 2.2 centímetros. Estos acuarios tenían espinaca para controlar los nitratos, pero en el caso común y corriente sería necesario hacer cambios de agua para mantener la mejor calidad de agua posible. Cabe mencionar que en todos los estudios la tasa de supervivencia fue del 100%. También consideren que es un pez que crece de buen tamaño, por lo que el hecho de que puedas tener 12 pequeños en un acuario de 10 galones, no significa que en algún momento no vas a tener que comprar un acuario de mayor tamaño. Pasemos al tipo de agua. Contrario a lo que muchos creen, el goldfish tolera un amplio rango de pH. Según lo que encontramos, los creadores lo reproducen exitosamente en rangos de pH de 6.5 a 8.5. En el estudio donde lo encontramos, lo lograron mantener en rangos de 6 a 8.3, siempre y cuando el cambio fuera gradual y por el aspecto de la temperatura, se encontró que su temperatura la temperatura crítica máxima es de 43.6 grados centígrados y la temperatura crítica mínima es de 0.3 grados centígrados. Estos puntos máximos se evalúan modificando la temperatura de forma lineal a un pez que ya está aclimatado hasta que se llega a un punto subletal, que es la pérdida de equilibrio, donde ya lo que seguiría es la muerte del pez. También se encontró que una salinidad de 12 por ciento y una temperatura de 31 grados centígrados logran el mejor crecimiento en estos peces. Y no existen diferencias entre las temperaturas de 23 y 27 grados centígrados y concentraciones de sal de 0 por ciento y 6 por ciento. Ahora usemos la lógica. Si tuviéramos un goldfish a un pez de 6.5 y temperatura de 27 grados centígrados, ¿con qué peces podría estar? Esto es para todos los que luego están dale y dale con que son peces de agua fría y que no pueden estar con nada y que se estresan. Y lo que más nos molesta de este argumento es, el pez está sobreviviendo, no frieguen, como pusimos en el meme que anunciamos este video. Se evalúa este pez como especie invasora en varios países y ustedes están ahí con que se muere porque el pH y la temperatura. Sabemos que de todas maneras no van a hacer caso, pero la información ahí está. En cuanto a la reproducción de goldfish, es bastante sencillo. Para empezar, puedes diferenciar a los machos sacándolos del acuario y ligeramente apretar su estómago. Aparecerá una lejera secreción blanquecina por el orificio reproductivo, lo cual es un indicativo definitivo de que es un macho. Las hembras no sueltan huevos y no aparece nada. Es un pez que prefiere reproducirse en primavera, pero puede llegar a reproducirse en cualquier época del año. Si tu objetivo es reproducirlos, les daremos unos cuantos tips. Primero, puedes simular la llegada de la primavera bajando la temperatura del acuario unas semanas y luego subirla a 20 o 25 grados centígrados. La temperatura no tiene que ser exacta, pero es recomendable estar dentro de este rango, ya que temperaturas más bajas aún se logra la reproducción, pero puede afectar la supervivencia de los alevines, en especial debajo de los 16 grados centígrados. También se recomienda crear un mop con estambre y dejarlo flotando en el acuario en donde vas a realizar la reproducción. En cuanto a pH, se logra reproducción en todos los rangos de pH, pero agua muy ácida por debajo de 6 puede causar dificultades para la eclosión de los huevos. Y agua muy dura se tolera muy bien. Se puede reproducir con una hembra y un macho, pero es más común que se críen con más machos en el tanque que hembras. Dos machos para una hembra o tres machos para dos hembras. Es recomendable tener separados a los machos y las hembras hasta que quieras empezar la reproducción. Cuando ya estés listo, puedes meter las hembras al acuario y luego a los machos. De preferencia en la tarde-noche y por lo general la puesta se lleva a cabo a la mañana del día siguiente, aunque pueden llegar a tardar unos días. Una vez que ponen los huevos, es recomendable sacar a los adultos para que no vayan a comer los huevos. Luego, ya no hay mucho que tengas que hacer, solo esperar a que eclosionen, que por lo general tarda de tres a cuatro días. En cuanto a los compañeros de acuario, les recordamos que entramos más a fondo en nuestra serie de compatibilidad, pero en general los goldfish pueden convivir muy bien con otros goldfish y carpas. Pero no están limitados solo a esos, también pueden convivir con una gran variedad de peces. Pero como siempre les comentamos, es muy subjetivo. Una mezcla de peces puede funcionar bien para alguien, pero para ti no. Por lo general sigue la regla del tamaño. Si el pez le cabe en la boca, se lo intentará comer. Y con los goldfish evitar peces agresivos como ciclios americanos, ciclios africanos y depredadores. Incluso hemos visto hasta mezclas de goldfish con discos y ángeles, peces los cuales todos dirán que no se deben mezclar, pero en la práctica se ha visto que sí es posible. Como dato interesante, el goldfish se encuentra en estado salvaje en todos los estados de los Estados Unidos de América, menos en Alaska. Y aunque en la mayoría de los estados no lo consideran como especie invasora, dicen que tiene el potencial para hacerlo, ya que en varios estados el goldfish ya está compitiendo con los peces locales. También CAVI, que es el Centro Internacional de Agricultura y Biosciencias, ya lo declaró como especie invasora, ya que se encuentra en la mayoría de los países en ríos, lagos, lagunas, básicamente en cualquier lugar con agua. Esto se debe a su amplia tolerancia a temperatura que va desde temperaturas congelantes hasta los 30 grados centígrados. Esperemos esta información les sea de utilidad. Les recordamos suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo de la serie a fondo. Además, hacemos vídeos de temas convencionales del acuarismo, proyectos y les compartimos vídeos de nuestras peceras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!